Nos vamos al estado de Georgia, donde un sheriff que se postula a la reelección se tuvo que disculpar luego de que se divulgara este video. Un video del 2023, donde se puede apreciar a varios oficiales llegando a un local de Burger King. Y resulta que el sheriff, disgustado, fue quien llamó a la policía al restaurante porque, según él, se equivocaron al hacerle la hamburguesa de su esposa y no le devolvieron el dinero. El propio sheriff dice que ahora, en retrospectiva, piensa que tal vez debió retirarse sin ocasionar el tremendo despliegue de patrullas que hubo.